La vida no comienza hasta que un día abres los ojos y te das cuenta que aquello que creías que era un malo no fue malo. Abre una puerta y que lo que tanto te asustaba del futuro hoy es pasado y que lo superado en cada prueba te deja una experiencia que te hace sabio. Por eso digo viejo, renuncio a ser un viejo oxidado, adinagrado, estoy alantado de mi vida, no busco una salida, recién empiezo y si de algo me sirvió perderlo todo en un incendio. Sin dejar nada puedes cubrir que no estoy solo y que existe un misterio. La vida es sabia que nunca tienes nada si es que miras para el lado lo que otros ganan, que todo lo que buscas siempre estuvo en tu ventana cada mañana. Por eso digo viejo, renuncio a ser un viejo oxidado, adinagrado, estoy a la mitad de mi vida, no busco una salida, recién empiezo. Por eso digo viejo, renuncio a ser un viejo, apagado, apolichado, estoy en lo mejor de mi vida, estoy en la partida, recién empiezo. Me niego a envejecer y a dejar de cantar, aunque suba de peso, aunque tenga más ganas, me niego a abandonar una noche de amor y a meterme en tu cama, en tu cama. ¡Viejo, renuncio a ser un viejo oxidado, adinagrado, estoy a la mitad de mi vida, no busco una salida, recién empiezo. Por eso digo viejo, renuncio a ser un viejo, apagado, apolichado, estoy en lo mejor de mi vida, estoy en la partida, recién empiezo, renuncio a ser un viejo. ¡Gracias! ¡Gracias!